A ver, lo que ha dicho Florentino sobre Zidane. A ver qué ha hecho, qué ha decidido. ¿Le consta que Zinedine Zidane haya dicho que no le gustaría ser director deportivo del Real Madrid? No, a mí no me consta. Lo que es seguro es que él quiere ser, digamos, entrenador y yo creo que debe de empezar en algún lugar que no sea directamente el primer equipo, que él mismo no quiere. Pero yo he oído que podría ser, pues como Caranca ha sido con Mourinho, pues con el próximo entrenador me parecería bien. O podría entrenar algún equipo de la cantera. Digamos que Florentino va dando marcha atrás. Ahí sí que vino en punto de pelota y era director deportivo, ahora ya puede volver a ser de juveniles. Ha ido cambiando eso. Vamos a ver, será bueno que después del viaje a Sao Pablo, que son como nueve horas, Zinedine, céntrate y ya en la reunión de Maya con Florentino dile qué quieres hacer. Porque seguro que te lo va a aceptar. Pero que no cambies la semana que viene. No, exacto, y no cambies. Que mañana viene una cosa, pero que se la quede. Esto no es serio. No, no, no es serio, que se centre. A ver, ¿qué quieres hacer? Zinedine, eres Dios. Pero Dios tiene que elegir algo, decidir algo. ¿Y no puede ser Florentino el que quiere que sea dictador deportivo? Me da la sensación de que no. ¿Y no puede ser? ¿Que quiere que sea dictador deportivo? Florentino, claro, que quiere. Pero el que cambia de opinión, el que va cambiando de opinión es... ¿Florentino sí quiere? No, no sea la opinión de Pedro Pereiro. Que a lo mejor Florentino utilizó el nombre de Ciudadan para ganar las elecciones. Claro. Como sería tan difícil, si tenía tanta oposición, que dijo, necesito un nombre, necesito un nombre. Y ahora no se presentó nadie ante tal cantidad de rivales en las elecciones. A ver, pues Florentino tenemos también a Florentino hablando de otro tema enseguida, Irene, con... Habla de Ancherotti. Defiende que es la persona, que es el entrenador perfecto para el Madrid. Yo tengo una información, puede ser una información a lo mejor errónea, que el Madrid le ha ofrecido a Genkes un año, y Genkes evidentemente no ha ofrecido nada. No, sinceramente que no. Nosotros no le hemos ofrecido nada a Genkes, que tiene además nuestro cariño y valoramos también la posibilidad de que fuera nuestro entrenador. Pero mire, en este momento nosotros necesitamos un entrenador que nos conozca de verdad. O sea, que... ¿Pero y Ancherotti les conoce de verdad? Sí, porque hace cuatro años yo quise ficharlo, y no pude. Si ellos creen que pueden dejarlo salir, estaremos encantados, y si no, también. Pero vamos, no va a durar mucho este tema. A ver, Pipi. Está ahí, me chupé la cámara. Pipi. Ha dicho que Genkes no, Florentino, te ha dicho. ¿Ha dicho? Ha dicho Genkes no. Ha dicho que Genkes no porque... No puedo desvelar un off the record, porque una cosa es lo que se ha hablado dentro, y luego lo que me ha contado fuera. O sea, fuera ha dicho que le va a fichar. No, no, no. Y que venía hace dos semanas. No, no, no. El problema de Genkes... No, es que no voy a dar el off the record. Es el de Higuaín. El problema de Genkes es el de Higuaín. No, el de Higuaín. El de Higuaín me confesó que el año pasado le frenó. El año pasado le frenó. Ya, ya. Y también me comentó que es un error tener... Y que es una vergüenza que no tenga pelo todavía. Dos titulares top, como se ha podido demostrar este año en la práctica. O sea, la conclusión que yo saco de la entrevista con Florentino es que no va a fichar un delantero. Ahora, una anécdota buenísima que me ha contado otra vez. Y esta sí la voy a contar porque es mucho más humana. El off the record también, Pipi. El off the record. No, pero esta es humana. El off the record. Esta es la igual. Y además viene un poco... Es... Digamos... No, pero, pero, Pipi, 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 vente aquí, vente aquí. Ven para aquí que te atascas. No, no, que va igual, igual. Y lo de Heiken. ¿Y lo de Higuaín te he confiado? ¿Lo de Higuaín te lo ha confesado? ¿Qué? Te ha dicho que sí, que tenía razón. Sí, que estaba firmado por el Racing de Pará. ¿Qué es el Racing de París? ¿Qué es el Racing de París? ¿Qué es el Racing de París? Es una cosa que ni se sabe. Yo... Piri, espera, la anécdota enseguida. Pero hablabas de Higuaín y Benzema, cuando haces la pregunta sobre el mal rendimiento de este año, esta temporada de los dos. Sí. Esto ha dicho. Creo que en el Madrid, dos titulares en el mismo puesto no da resultado. Dos tops, que se llaman. Yo creo que este año, por ejemplo, por poner el delantero centro, Benzema Higuaín, No han estado los dos a su nivel Precisamente porque ninguno Tenía el estatus de titular Está diciendo que si se va a Iguain Se queda Benzema y pone a Morata ¿Es la conclusión que sacas tú, Bipi? Yo la conclusión es que Él apuesta por dos canteranos Que son José y Morata